Vuela la vida es una y vuela, eh, eh, sueña como un niño lere Vuela la vida es una y vuela, eh, eh, sueña como un niño lere Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué quedan luego? Soñando en un mundo sincero Me arrodilla cerquita del suelo, sus vergüenzas no tienen consuelo Y yo quiero tocar el cielo y sin miedo a avanzar Vuela a soñar, pero sin peros, como un río desbordado Aunque sigue la corriente, anhela llegar al mar Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué quedan luego? ¿Cómo acaba la historia del mundo?